Buenos días a todos, mi nombre es Yasmín Lemarrey, soy arquitecta técnica del Departamento de Desarrollo de CIP Ingenieros. Estamos en la segunda jornada del ciclo de seminarios online de soluciones constructivas eficientes e innovadoras que va a estar compuesta por tres ponencias. La primera, por parte de Hugo Riquelme de Singular Green, va a estar centrada en la instalación y mantenimiento de un jardín vertical hidropónico. En segundo lugar, Paco Gómez de Strongforms va a hablar sobre encofrados de aluminio para una construcción eficiente, rápida y rentable. Y en último lugar, aquí hay una errata, pone que lo va a hacer mi compañera Paloma Martínez. Vamos a hablar con Arquímedes y el generador de precios sobre su documentación gráfica, las mediciones y el presupuesto. Para poder apuntaros a otro seminario, simplemente como habéis hecho los asistentes de hoy, podéis acceder a través de la página de CIP en el apartado de información para poder consultar las siguientes jornadas técnicas, como por ejemplo la de mañana, que va a estar centrada en la última jornada de este ciclo de seminarios con los fabricantes Projar y Chuba. También comentaros que el seminario, como todos los que realizamos, está grabando y podéis consultarlo a través de nuestro canal de YouTube. Sin más introducción, voy a presentar al primer ponente. Buenos días, Hugo. Hugo. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Te voy a pasar los mandos para convertirte en presentador y empezamos cuando quieras. Perfecto. Vamos a comprobar que vemos tu pantalla. Ahí la vemos perfectamente. Cuando lo firméis. Perfecto. Cuando quieras. ¿Se ve todo? ¿Se me oye bien? Sí, se oye también perfectamente. Muy bien. Pues vamos adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Soy... ¿Me oís? No sé si... Hola. Bueno, buenos días a todos. Soy Hugo Riquelme, soy ingeniero técnico forestal y junto con mi socio Jordi Serramía. Hemos fundado Singular Green desde hace ya varios años, casi diez, vamos para allá. Y bueno, nos dedicamos básicamente a integrar naturaleza y arquitectura. Y una de las cosas, una de las herramientas que tenemos son los jardines verticales. En esta presentación vamos a ver, bueno, de manera sencilla y resumida los trabajos de instalación y mantenimiento de un jardín vertical hidropónico. El jardín en particular, vamos a ver primero una serie de datos pequeños de él. Bueno, es un jardín que tenemos localizado en Palma, en Mallorca, en una urbanización privada, en digamos que prácticamente un patio de una urbanización. Es un jardín de 105 metros cuadrados aproximadamente, que se reparte en tres paredes en Z. Ahora la vais a ver, no os preocupéis. El sistema que hemos empleado para este jardín es el FMASP de Singular Green, que tiene la particularidad de que es un jardín hidropónico en el que recirculamos el agua, es decir, el agua que se utiliza para regar el jardín y para alimentar las plantas, vuelve a unos depósitos y se sigue utilizando en el circuito de riego. Ahora lo vais a ver todo, no os preocupéis. Bueno, este es el jardín en cuestión. Como podéis ver, es una selva y estas son las tres paredes en las que hablábamos de la Z. Tenemos una pared a la izquierda, digamos, una pared frontal y una pared a la derecha. Vale. Este es el sistema FMASP, es el sistema que hemos utilizado. Vamos a hacer una cosa para que sea fácil de entender. Vamos a ir viendo las partes que lo componen al mismo tiempo que vamos a ver cómo se instaló y se ejecutó esta obra. Bueno, por la primera parte, vamos siempre de abajo hacia arriba. La primera parte es el canal de recogida y recirculación de agua, lo que os comentaba. El agua que sobra del jardín cae en el canal de recogida, se recoge, como su nombre indica, y se lleva de nuevo al depósito de recirculación. Por encima de este canal es recomendable tener una rejilla porque siempre nos puede caer alguna hoja, algún resto de la plantación o incluso puede entrar algún animalito como ratones, gatos, pájaros. Bueno, podemos tener de todo en estos canales de recogida, os sorprenderíais. Por encima de esto, y ya empezamos un poquito en lo que es la estructura propia del jardín, tenemos unas ménsulas de anclaje de acero inoxidable de aluminio que se dimensionan según la solicitación del soporte. La mayoría de las veces no las utilizamos porque estas ménsulas se colocan solo si vamos a necesitar salvar algún elemento en la pared, si tenemos algún obstáculo, algún hueco, algún saliente y por norma general no se suelen utilizar. De todas maneras, en lo que es nuestra sección constructiva están incluidas por si fueran necesarias. Sobre estas ménsulas y para formar la cámara de aire del jardín, colocamos unos perfiles de aluminio anodizado normalmente de 40-43. Con estos perfiles, con este rastrelado, lo que conseguimos es esta cámara de aire que tiene diferentes beneficios, pero uno de ellos fundamental es aislarnos de la pared. Es decir, nuestro jardín no está en contacto con la pared de soporte, tenemos esa cámara de aire y en el caso improbable de que tuviéramos una gota de agua o que tuviéramos una fuga, pues siempre tenemos el rastrelado y la cámara de aire antes de llegar a la pared. Como podéis ver en esta foto, a la izquierda, en este caso, esta obra era un poquito particular porque la pared medianera no podíamos tocarla, es decir, sobre esta medianera no podíamos trabajar. Entonces, la constructora lo que hizo fue poner una estructura de acero sobre la que nosotros anclábamos. Es decir, para que nos hagamos una idea, en esta obra, esta estructura roja que vemos a la izquierda podrían ser nuestras ménsulas de anclaje. Sobre esta ménsula, sobre esta estructura roja, nosotros ya colocábamos el rastrelado vertical y el panelado. Como podéis ver aquí, el inicio de los trabajos se realizaba el 28 de febrero del 17. Es importante para que veáis el desarrollo de la obra y cómo se implanta el jardín y cómo funcionan las plantas. Bueno, lo siguiente que colocamos sobre los perfiles de aluminio es nuestros paneles impermeables SGP10. Todos estos paneles impermeables, además, se sellan, ahora lo vais a ver en la foto, se sellan para conseguir un contenido impermeable. Un eje tenemos este panelado hecho y esta superficie impermeable. Sobre ella colocamos mediante grapas el sustrato no tejido de doble membrana con bolsillos. Aquí lo podéis ver, este sería todo el panelado ya instalado y como veis, todas las uniones del panelado, todos los tornillos que hemos utilizado para anclaje, cualquier golpe, cualquier roce, cualquier arañazo que se pudiera haber realizado sobre el panelado, lo que hacemos es sellarlo con silicona de poliuretano, con sica normal y corriente. Esta silicona lo que nos hace es que nos impermeabiliza completamente la superficie y no nos entra ni una sola gota en la parte de atrás. Como os decía, llevamos 10 años trabajando con jardinería vertical y en toda la vida de Singular Green no hemos tenido ni un solo problema de humedades, de fugas de agua hacia la pared y demás, de forma que el sistema os podemos asegurar que funcione. Una vez que tenemos todo el continuo impermeable hecho, lo que hacemos es fijar con grapas el geotextil. Este geotextil es un geotextil específico para jardinería vertical que fabricamos nosotros, con unas proporciones concretas de parte orgánica y de parte inorgánica, que nos confía una serie de propiedades óptimas para las plantas y para el desarrollo de las raíces, para evitar pudriciones, para que tengamos una correcta aireación, que es fundamental para el desarrollo de las plantas. Y bueno, lo fijamos mediante grapas al panelado trasero y como podéis ver, toda la superficie del jardín está dibujada. Esto se realiza in situ, se dibuja con tintas que no afectan a las plantas, se dibuja lo que es el diseño que vamos a instalar y sobre eso ya se trabaja. El siguiente paso que tenemos, una vez que tenemos todo el sustrato colocado, es colocar una doble tubería de riego, la SGR16 que usamos nosotros y el sistema de hidroponía SGA24. Aquí tenéis un esquema de riego, bueno, este es el esquema de riego de esta obra. No os preocupéis porque todo esto creo que luego se deja en un YouTube, o sea que lo vais a ver, lo podéis estudiar en detalle. No vamos a entrar en mucho detalle, ahora lo vamos a ver. Pero vamos, esta es la instalación de esta obra. En este caso es un jardín de, como decíamos, de 105 metros cuadrados y lo que tenemos son dos depósitos de 1000 litros. Con estos 2000 litros ya tenemos una capacidad suficiente para la hidroponía del jardín, de forma que nos aseguramos unos caudales mínimos y una durabilidad de esta solución hidropónica suficiente para la superficie. Aquí arriba podéis ver por dónde retorna el agua, es decir, todo el agua del jardín se recoge en un canal inferior, como hemos visto en el esquema, y por estos tubos vuelve a nuestro depósito. Ahí tenéis los diferentes sectores de riego. Como os he comentado, es un jardín que se divide en tres zonas y aquí podéis observar que tenemos cuatro zonas. Esto se debe a que tenemos una zona para cada jardín y una zona extra para unas plantas que se colocaron en la parte baja del jardín. Este jardín tiene una particularidad, que en la parte baja se ha simulado una roca y en esa roca se han instalado también plantas y como parte de la instalación se regaban con la hidroponía nuestra. Y aparte tenemos una quinta electroválvula aquí, que es para una pequeña cascada que se incorporó en el diseño del jardín. Esta cascada no se riega con el agua del jardín vertical, sino que se riega con el agua de red. Lo que sí que hacemos es recoger ese agua de red y volverla a introducir en los depósitos. De forma que el agua que se utiliza en la cascada no se tira, se reutiliza siempre en el jardín. Luego aquí abajo tenemos el grupo de bombeo. No se ve, pero en esta parte tenemos una bomba que lo que hace es succionar de los depósitos de 2000 litros. Tenemos aquí un calderín de presión que lo que hace es más que nada regular la presión en el riego del jardín vertical y nos evitamos golpes de ariete, excesos de presión, posibles roturas en cualquier pieza del jardín y así siempre nos aseguramos una presión constante. Y luego aquí tenemos lo que es el control de pH del jardín vertical que es una de las partes más importantes. Aquí no se ve en esta foto, pero en un lateral más allá a la derecha tenemos instalado el telecontrol y aquí un pequeño caudalímetro con el que comprobamos que no tengamos problemas de caudal en el jardín. Y a este telecontrol además podemos hacer las programaciones de tiempos de riego a distancia, tener una serie de accesos al jardín, alertas en caso de que el caudal no funcione y demás. Entonces de forma que siempre tenemos el jardín vertical controlado y bajo supervisión. Bueno, y la última parte ya de lo que es la instalación del jardín vertical, lógicamente es por las plantas, ¿no? Todo lo que hemos hablado está muy bien, todo lo que hemos visto antes es la técnica, digamos, del jardín vertical pero a nuestros clientes toda esta técnica prácticamente le da igual. Es decir, lo que necesita un cliente es tener un jardín vertical o una superficie vegetada y funcionando. El éxito o el fracaso de todo nuestro jardín va a ser que esta planta se seleccione correctamente y que se instale correctamente. Nosotros seleccionamos todas las plantas de manera individualizada para cada jardín, hacemos un estudio previo, hacemos un estudio de la situación, de la orientación del jardín, del clima específico de la zona, si podemos incluso visitamos la zona, vemos las plantas que están funcionando alrededor y demás y en base a todo eso generamos un listado con el que trabajamos con el cliente. Bueno, aquí además, claro, podéis ver un diseño, el diseño que se instaló en este jardín. La idea principal de este jardín era generar una selva, generar una superficie completa sin un diseño muy marcado. Entonces, lo que optamos fue por hacer este tipo de instalación. Es decir, sí que teníamos una serie de elementos verticales para delimitar, para marcar un poco el jardín. Y luego todo lo que se hizo fue manchas de plantación para que todas estas plantas luego fueran creciendo y relacionándose entre sí y nos generaran una selva, un continuo, con diferentes volúmenes, colores y demás. Bueno, aquí ya veis las plantas, estamos hablando de 105 metros cuadrados, un jardín con más de 35 plantas por metro cuadrado, con lo cual podemos hacer la multiplicación. Es decir, si tenemos 35 plantas por metro cuadrado y tenemos 105 metros cuadrados, estamos hablando de más de 3.500 plantas, 3.675 como mínimo. Todas estas plantas hay que guardarlas en algún sitio, hay que conservarlas mientras tenemos la plantación. O sea, que aquí podéis ver cómo ocupábamos el espacio de alrededor del jardín. Bueno, una vez que tenemos todas las capas que hemos visto antes ordenadas, aquí en la parte superior, si veis este pequeño bulto que tenemos en la parte superior, es la tubería de riego. Y aquí veis cómo vamos plantando toda la vegetación, haciendo primero una serie de cortes. Una serie de cortes que nos consigan esta densidad de plantación, estos 35 plantas por metro cuadrado. Y aquí a la derecha vais viendo cómo se van plantando, cómo se van colocando. Aquí tenemos otra perspectiva de esta zona, la parte alta del muro, realizando la plantación. Y aquí, digamos que un detalle de la plantación. Como veis, en este momento, que es cuando esta foto está hecha, no sé si un día o dos días después de colocar las plantas, pues se ve bastante geotestil, hay huecos entre las plantas y demás. Esto se ve a que colocamos planta pequeña para poder cubrir la superficie. Bueno, hablábamos que la instalación había empezado el 28 de febrero y en algo menos de un mes, el 23 de marzo, ya teníamos terminada toda la superficie del jardín. Ya teníamos todo el jardín terminado y plantado. Como veis, el 23 de marzo, toda la superficie del jardín estaba terminada. Aquí veis ya cómo empieza a evolucionar, cómo lo tenemos un mes después, exactamente, prácticamente el 20 de abril, ha pasado un mes. Y si os fijáis, aquí tenemos, estos eran las líneas de planta y todo el jardín, con sus círculos, con sus manchas de plantación, ya empieza a generar esa selva, esa mezcla de color, de volumen, de crecimiento. Y esto es cómo está el jardín seis meses después. Esto ya es septiembre del 17, hemos pasado la primavera, hemos pasado un poquito del verano de palma. Este verano en palma, además, fue especialmente duro de calor. Y como veis, bueno, esta es la cascada que hablábamos, como veis, ese calor generaba una serie de zonas un poco afectadas por el calor. Aquí tenemos unas manchitas marrones, todo esto vino por este calor. Pero sobre todo es importante que veáis el desarrollo que en seis meses de la primera planta, de la primera foto que hemos visto de la plantación, completamente desangelado, podemos decir, este jardín, en el que se veía geotestil, en el que teníamos unas plantas pequeñas, a cómo se cubre, cómo se tapa. Todo esto se debe a este mantenimiento. Es decir, si no realizamos este mantenimiento de forma correcta, este jardín al 100% tapizado prácticamente es imposible tenerlo. Entonces, el mantenimiento del jardín vertical se divide en tres submantenimientos, digamos. Tenemos un mantenimiento mensual en el que se hace una visita, lógicamente, todos estos son visitas in situ. Independientemente del control continuo que se hace a través del aparato de telecontrol, pues es necesario realizar visitas al jardín. En estas visitas, ¿qué hacemos? Pues comprobar que el sistema de riego y la hidroponía efectivamente está funcionando, porque nosotros podemos tener que el telecontrol no nos da ningún aviso, pero sin embargo podemos tener algún fallo en el jardín, por el motivo que sea. Entonces, lo que hacemos es comprobar que el sistema de riego funciona, que la hidroponía funciona, que se está abonando, que está todo funcionando, que se está recopilando el agua. Luego tenemos la retirada de hojas secas, control de plaga básicamente visual y si vemos alguna plaga, en ese mismo momento se puede hacer algún pequeño tratamiento y luego unas podas ligeras de formación en el jardín. Como veis, aquí estamos haciendo esta visita mensual con una escalera y demás. Entonces, eliminamos estas hojas secas, hacemos una pequeña poda de control, porque tenemos también plantas que son lianas y que cuelgan. Entonces, todo eso se va haciendo de forma mensual. En el mantenimiento semestral, lo que hacemos es, sobre todo, limpiar el filtro, luego una poda de mayor calado, porque ya vamos a quitar más plantas, vamos a quitar materia vegetal y sustituimos marras. Las marras son, pues, alguna planta que se haya muerto durante estos seis meses, por lo que os hablaba, por motivos de calor, de algún pequeño fallo que pudiéramos tener en el riego. Normalmente, esta sustitución de marras es muy débil y muy baja. Bueno, aquí veis, se ha hecho esta poda severa, hemos eliminado mucha materia vegetal y, como veis, en estas zonas, que son justo inmediatamente inferiores a planta que tiene mucha caída, pues todas estas plantas que tienen bastante caída, al podarlas, al hacer una poda severa, estaban tapando la planta de debajo. La planta de debajo, al no tener luz, que es la competencia fundamental de este tipo de jardines, o falla o pierde crecimiento y ahí hacemos unas pequeñas reposiciones. Y luego tenemos, pues, un mantenimiento anual, es la tercera fase del mantenimiento, en el que lo que hacemos es limpiar el depósito de hidroponía, porque normalmente, pues, aunque tengamos un filtro, aunque tengamos unos prefiltros y demás, siempre entra polvo, siempre entra alguna hoja, siempre entra algún material en el depósito y también hacemos un aporte de refuerzo de hongos y bacterias beneficiosos. Esto son productos comerciales que existen en cualquier tienda, lo vais a encontrar en cualquier tienda especializada y vienen en formato de polvo, vienen liofilizadas y funcionan sin ningún problema, se diluyen en el depósito. Como podéis ver, pues aquí toda esta zona son restos de polvo. Este es el depósito, el interior de uno de los depósitos. Estos son acumulaciones de polvo y demás que es importante retirar o limpiar, porque si no nos van a entrar a la bomba, nos pueden estropear nuestro calderín, nos pueden estropear filtros de abonadoras y demás. Y esto es la situación actual de este jardín, este mismo febrero, si no recuerdo mal, finales de febrero, principios de marzo. Es decir, esto es la apariencia del jardín un año después de la instalación. Como podéis comprobar, el objetivo del diseño se ha cumplido sin ningún problema. Tenemos estas líneas verticales que digamos que diferencian un poquito y separan un poco el jardín, pero sí que tenemos conseguido la selva y el objetivo que se quería conseguir con el diseño. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna consulta, aquí estamos para echaros una mano. Y si queréis, luego nos podéis localizar en este mismo correo y ampliamos las consultas. Muchas gracias a todos y espero que os haya servido. Muchas gracias, Hugo. Como tú bien decías, si tienes alguna pregunta, los asistentes, Webinar pone a disposición de todos nosotros un panel de preguntas a través del cual podemos realizar tanto consultas, que te dejo esta potencia, bueno, de tu ponencia o la de Paco, de ahora de Strongforms o la mía. Y las iremos respondiendo al final del seminario. Sin más, luego volvemos a hablar, Hugo. Muy bien. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con la ponencia de Paco Gómez, de Strongforms. Buenos días, Paco. Paco. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Te voy a pasar los mandos, ¿vale? Para que puedas hacer tu ponencia. Acepta y comprobamos que vemos bien tu pantalla. Sí, ¿todo bien? Perfecto. Perfecto. Por cuando quieras, si quieres, bueno, acércate un poquito más al micro porque te escuchamos un poco lejos. Vale, de acuerdo. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Paco Gómez, soy ingeniero de caminos y trabajo en la empresa como director técnico, en la empresa Strongforms, dedicada a la fabricación de encofrados de aluminio. Bueno, aquí tenemos una primera imagen de lo que se trata, del encofrado. Y vamos a resumir la presentación en varios puntos. En primer lugar, pues, en primer lugar, pues, hablaremos sobre la empresa y sobre el producto. Seguidamente, analizaremos cómo se ejecuta la obra mediante este sistema constructivo. Y, por último, veremos unos ejemplos que hemos realizado ya con este sistema. Bueno, pues, nos encontramos en Alicante, una empresa española. Es la única empresa que se dedica a fabricación de este tipo de producto en toda Europa. Todo el personal de aquí es nacional y trabajamos a un nivel internacional. O sea, ejecutamos obras en cualquier parte del mundo. La construcción mediante este sistema constructivo está muy extendida en países de Sudamérica y de Sudáfrica, en toda África, y no es tanto conocido a nivel nacional. Es un producto muy novedoso en el que todavía la gente, pues, no ha llegado a comprender muy bien este sistema constructivo. Pero, bueno, aquí estamos, por ejemplo, mediante este seminario, para dar a conocer nuestro producto y, poco a poco, pues, introduciendo en el mercado nacional. Como empresa, pues, tenemos capacidad para la fabricación de este sistema constructivo mediante la ejecución de nuestra propia maquinaria, ya que es un producto que no se ejecuta, como he dicho anteriormente, en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, la maquinaria necesaria para fabricarlo, pues, es diseñada y ejecutada también por nuestra parte. Aparte de fabricar el encofrado, pues, nosotros también realizamos un servicio en obra. O sea, tanto a nivel técnico como a nivel in situ. Si el constructor en la obra necesita asistencia técnica para la primera puesta, pues, nosotros enviamos al personal encargado de enseñarles a sus trabajadores cómo se ejecutaría. Y a nivel técnico, desde la oficina técnica, pues, también podemos obtener varias colaboraciones. En esta primera diapositiva, pues, vamos a explicar un poco el producto en sí. El encofrado de aluminio es similar a cualquier otro tipo de encofrado, de acero, de madera, etcétera, pero mejorando muchas de las características de estos productos. Al trabajar con aluminio, pues, tenemos las ventajas de que es un sistema de alta calidad, es rápido, preciso y seguro. Permite la ejecución de varias tipologías de viviendas. Podemos hacer muros, podemos hacer plataformas, piscinas, construcciones horizontales, verticales, etcétera. Cuando hablamos de aluminio, pensamos que es un material blando, dócil, pero la aleación con la que trabajamos es una aleación especial, que es muy resistente, y la deformación que obtiene este panel es prácticamente nula. El sistema constructivo, pues, es muy sencillo, y los accesorios que se necesitan para conformar el mismo son muy pocos y muy sencillos de ensamblar uno con otro. El peso del mismo son unos 16 kilos por metro cuadrado, o sea que esto hace que no necesitemos una grúa en obra para el manejo de la placa, sino que con dos operarios sería suficiente para ir ensamblando cada una de las piezas del sistema. Y como he dicho anteriormente, pues, la simplicidad hace que con un simple martillo, pues, podamos ensamblar las piezas, tanto en vertical como en horizontal, mediante unos pasadores ranurados y unas cuñas. Aparte del martillo, pues, tenemos varias piezas, como es un sacacorbatas, que es una herramienta para sacar los espadines de unión de una cara del muro con la otra, y una palanca para desmontaje del equipo. Con esto conseguimos una velocidad alta en la ejecución de la obra y ahorrar en costes. Pues, en un caso, por ejemplo, de unos 100 metros cuadrados, pues, el ensamblaje de todas las piezas de muro, tanto exterior como interior, así como los forjados del mismo, pues, lo realizaríamos el montaje del encofrado en tan solo cuatro horas y media o cinco. Pero después procederíamos a verter el hormigón y el desencofrado. Entonces, estamos hablando de unos tiempos de ejecución en obra mínimos. Este sistema de encofrado, pues, tiene un mantenimiento mínimo, o sea, solamente necesitamos agua presión para limpiarlo y una espátula, y al igual que cualquier otro tipo de encofrado, sí que utilizaremos un desencofrante o aceite o cualquier desencofrante específico para encofrado. Como característica especial, pues, tenemos una solgadura de alta calidad ejecutada mediante robots y otra maquinaria específica diseñada por nosotros. Aquí, hablando un poco de la resistencia de las construcciones, pues, al ser una vivienda de hormigón armado, todo el conjunto de la vivienda se queda hecho como un bloque monolítico, o sea, todas las piezas, tanto el techo como muros interiores, exteriores, escaleras, etc., quedan unidos mediante la armadura del hormigón armado. Con lo cual, esto evita, pues, fisuras y asegura un comportamiento muy bueno mediante el sismo. O sea, en zonas de Sudamérica, donde hay bastante actividad de terremotos, pues, este sistema constructivo está muy extendido por aquella zona, ya que permite ejecutar unas viviendas muy seguras. Además, hace que, como son piezas estándares, casi todas, pues, hace que tenga una gran versatilidad y permite utilizar las piezas tanto en una tipología de vivienda específica como en otra parte. Así como en la ejecución de muros, de losas de cimentación, etc. Todo ello hace que la vivienda o la construcción que vayamos a ejecutar no tenga errores, ya que nosotros llevamos desde primera hora un control exhaustivo de la ejecución y todas las placas y todo está perfectamente identificado en obra, con lo cual la ausencia de errores es perfecta. Enlazando con esto, pues, el control de calidad estaría llevado desde un estudio inicial. Digamos, la constructora nos mandaría un primer análisis de la obra a ejecutar, los planos iniciales. Nosotros, en la oficina técnica, pues, revisaríamos todos los planos, entablaríamos una relación muy estrecha con la constructora y veríamos todos los detalles de la obra a ejecutar. Previamente a la fabricación del encofrado de aluminio, pues, realizaríamos una pequeña maqueta a escala, en nuestra máquina de impresión 3D, con tal de verificar todos los huecos, todos los pasos de puertas, muros, o sea, todos los detalles a tener en cuenta por el constructor. Pasado al siguiente paso, sería ejecutar el encofrado. Lo ejecutamos aquí en Alicante, en nuestra fábrica, y seguidamente y anterior al envío al cliente final, pues, ensamblaríamos todas las piezas aquí en nuestra nave para comprobar de que todo está perfectamente ensamblado. Hablando de detalles constructivos, pues, vemos que muchos de los clientes, pues, nos exigen cada vez más detalles, o sea, nos han pedido pilar aislados, techo de, o sea, cubiertas inclinadas, escaleras de una tipología específica, en un tramo, en dos tramos, con rellano, sin rellano, o sea, ahí ya un poco entramos en la necesidad del cliente en sí. Como detalles constructivos, pues, tenemos aquí, en la esquina superior izquierda, tenemos aquí un detalle de cómo sería la esquina del encofrado, aquí en esto sería el muro vertical, y aquí en esta parte de aquí arriba, pues, sería la losa del propio forjado. Este sistema constructivo también permite, en ciertas construcciones, sobre todo en África, de disponer las instalaciones, tanto eléctricas como sanitarias, en el interior del muro. O sea, aquí tenemos el detalle de la instalación de saneamiento, instalación de fontanería, instalación eléctrica, etcétera. Esto hace que la velocidad en obra de la ejecución de la vivienda, pues, sea mucho más rápida. Luego ya no es necesario de que pase el fontanero, etcétera, a ejecutar esta partida, sino que ya la tenemos dispuesta con anterioridad en la ejecución del muro. Este otro detalle muy interesante, en el caso de que tengamos ventanas de un vano muy ancho, pues, disponemos, o sea, muy ancho estoy hablando, a más de metro y medio o así, pues, disponemos una ventanilla, aquí, que es la cual tiene una bisagra, abrimos y cuando estamos rellenando el hormigón, llegado a esta cota, vibramos, metemos por aquí el vibrador y comprobamos de que el hormigón está perfectamente a nivel y que no queda ninguna coquera. Una vez que llegamos a este nivel, cerramos y continuamos rellenando el muro hacia arriba. Los objetivos que tenemos en la empresa, pues, acelerar la velocidad de trabajo, tener una exactitud en los tiempos de construcción, o un sistema constructivo de este tipo, pues, tener perfectamente delimitados los tiempos que vas a perder o a tardar en cada una de las partidas en obra, la eficiencia de los controles de calidad, es precisión dimensional, como he explicado antes, si en obra tienes, o sea, en proyectos tienes huecos de ventana de un metro por un metro veinte, sabes que con este sistema, pues, al final, vas a tener ese hueco exacto, no que utilizando el sistema de otro tipo, como el tradicional de ladrillo, cada hueco de ventana o de puerta, al final varía un centímetro o dos centímetros, con lo cual esas partidas luego se encarecen, ya que la ventana o la puerta no son todas iguales, sino que se tienen que fabricar a medida. Con todo esto, pues, la planificación se puede llevar a cabo una coordinación de todas las actividades, o sea, estas partidas, por ejemplo, de ventana pueden estar ya establecidas con anterioridad a la fabricación de las mismas, precisión en los plazos, ya que llevado a este punto, pues, si tú tienes que ejecutar una obra de diez viviendas de cincuenta, perfectamente puedes delimitar en qué fecha vas a finalizar la obra. Y con todo esto, pues, los costes, la parte más interesante para la constructora, al fin y al cabo, ya que los presupuestos, aquí estamos hablando de que utilizamos hormigón armado, o sea, los materiales a emplear son hormigón, cerralla, y listo, no tienes nada más. Con todo, en la optimización de materiales, o sea, igualmente, puedes delimitar el volumen de hormigón y la cantidad de kilos de acero necesarios para cada tipología, o sea, para cada vivienda, para cada muro, para cualquier elemento a ejecutar. Y otro punto muy interesante que no se necesita de mano de obra especializada. Aquí cualquier peón o cualquier personal de obra con una formación básica por nuestra parte será más que suficiente para ensamblar las piezas y llevar a cabo la obra. Bueno, nuestra empresa, pues, vamos cada día, pues, con mayor calidad en nuestro producto y por ello, pues, aquí tenemos certificado de calidad de producto con ISO 9001 de control de calidad y caracterización de producto de la Universidad de Alicante, con la cual hemos realizado ensayos de carga sobre las placas de encofrado de muro, y de forjado. Aquí vamos a ver los pasos para ejecutar, por ejemplo, una tipología de vivienda. Primero, haríamos una losa de cimentación, o bien losa de cimentación, o bien mediante el sistema de zapata y correda, pero lo bueno, o sea, lo óptimo para nuestro sistema es losa de cimentación. Una vez ejecutada, se pondrían las armaduras verticales de los muros, pasaríamos al montaje del sistema de encofrado, primero ejecutaríamos los muros verticales perimetrales, empezando por una esquina, una vez que están los muros verticales dispuestos, colocaríamos el forjado, si llevase, si no, si únicamente son muros, acabaríamos en ese paso, y finalmente pasaríamos al hormigonado. Una vez pasadas el tiempo pertinente, las, bueno, las ocho horas ya el hormigón ha fraguado suficiente como para empezar a retirar alguna placa de muros, pero tendríamos que parar los 27 días para el forjado hasta que alcance la resistencia característica del hormigón. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo ha saltado, vuelvo para atrás. A ver si quiere funcionar, una última. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, este pequeño vídeo pues muestra cómo se llevaría a cabo la obra. Empecemos la cimentación, saneamiento, los de cimentación con esperas, armaduras verticales con instalaciones eléctricas y sanitarias, y procederemos a la colocación del encofrado de aluminio. hormigonado. Y por último, el desencofrado del mismo. En caso de vivienda a varias alturas, el mismo sistema lo colocaríamos a la parte superior y realizaríamos el mismo procedimiento, sirviendo de base el forjado de la planta baja. En cuanto a acabados, pues ya depende de la constructora. se puede quedar únicamente el hormigón mediante aislamiento de una pintura de aislamiento acústico y térmico para viviendas de protección oficial o viviendas sociales de países de África. O bien, el revestimiento, en el caso de aquí de España, pues realizaríamos un revestimiento de pladur. En el hueco entre pladur y hormigón llevaríamos a cabo las conducciones tanto eléctricas como sanitarias y esto nos haría desaillamiento tanto acústico como térmico. Ya para finalizar, pues vamos a ver algunas construcciones que hemos realizado mediante el sistema constructivo. En esta primera es la ejecución de un muro perimetral de una parcela. Realizamos tanto la cimentación del muro, el encofrado, aquí vemos la malla, el vertido del hormigón se realizó mediante una una cazoleta de estas de obra típica, un cubo desencofrado y aquí por último vemos el acabado. Otro de los proyectos fue una balsa, una balsa de agua, las medidas eran 15 por 15, la altura 4 metros y el espesor del muro era de 30 centímetros. La balsa iba con forjado, por lo cual dispusimos en mitad de la balsa 6 pilares de 40 por 40, como vemos aquí y del mismo modo aquí teníamos dos caras de la balsa encofrado a una cara, o sea, la otra cara iba sobre el muro del terreno y otras dos caras en las que sí había posibilidad de meter el encofrado a doble cara así que los ejecutamos a doble cara. Aquí tenemos en una nave industrial aquí vemos una estructura metálica convencional y luego el cerramiento perimetral igualmente un muro de 15 centímetros de espesor a 4 metros de altura vertido de hormigón mediante cazo y distintos acabados aquí tenemos un acabado propiamente hormigón y en esta parte de aquí abajo vemos un acabado con una pintura azul que es bastante bonito a la vista como caso particular como veis tanto en cada uno de los proyectos la colocación del encofrado es manual o sea no se necesita grúa en obra para colocar el mismo esto hace que los costes en la ejecución de cada uno de los proyectos pues baje considerablemente la placa estándar que utilizamos que es de 60 por 3 metros pues pesa 28 kilos para que os saquéis una idea eso es perfectamente manejable por una persona aunque bueno aunque la norma dice que es más de 25 kilos mediante dos personas con dos personas más que suficiente para colocar cada una de las placas tanto para el montaje como para el montaje del mismo y aquí pues este es el digamos lo óptimo de este sistema constructivo la ejecución de viviendas aquí en la parte superior tenemos la disposición de la losa aquí tenemos conducciones empieza el vertido del hormigón luego pues se colocaría el encofrado aquí vemos un hueco de ventanas un hueco de puerta se apuntala y luego el vertido del hormigón se realiza por la parte superior se empieza a tirar el hormigón va entrando por cada uno de los huecos para los muros llegado a la cota del forjado pues únicamente quedaría por rellenar el espesor del mismo se procedería al desmontaje del encofrado dejando las sopandas los 28 días que dice el código técnico y luego ya pues el acabado mediante pintura o cualquier acabado ya pues eso ya es cosa de de la constructora el acabado que le quieran dar pues nada muchas gracias a todos por la atención si tenéis alguna duda pues aquí por el chat podemos resolverla con con mucho gusto y muchas gracias también a Cipe por la posibilidad de ofrecernos aquí este seminario para dar a conocer un poco más nuestro producto muchas gracias muchas gracias a ti Paco te veo al final de la ponencia de Cipe que han llegado un par de cuestiones para ti muy bien te cierro el micro ya y me convierto yo en presentadora a ver un momentín ya está bueno pues ahora va el turno de Cipe hoy vamos a estar centrados en Arquímedes y toda la documentación que podemos obtener para nuestro presupuesto para nuestra obra nos vamos al Cipe Menú que es la suite de programas de Cipe aquí tenemos todos ordenados por ámbitos estructuras con CipeCAD en MEP con las instalaciones de térmica gestión documentación y entre otros nos vamos a centrar en el bloque de gestión aquí nos encontramos con Arquímedes y generador de precios tenemos también el generador de presupuestos y predimisionador que son programas que vamos a utilizar de manera unos pequeños toques en la jornada de hoy aquí tengo yo abierto el generador de precios y tengo una prueba de Arquímedes en primer lugar decir que el generador de precios es nuestro banco de precios podemos acceder a través de esta suite que hemos visto o a través de la página web como podemos ver tenemos un apartado de fabricantes aquí tenemos Strong Forms Singular Green el revisor independiente entonces no podríamos acceder por ahí pero si vamos a los apartados de Largo donde aparecen que son los ajardinamientos verticales tendríamos aquí su jardín vertical que ha comentado Hugo pero lo veremos más adelante con la exportación de la documentación este generador de precios está disponible para 27 países con lo cual está adaptado para sus sistemas constructivos sus materiales su nomenclatura y además para el caso de España está adaptado también a los colegios profesionales está disponible también para tres tipos de obra obra nueva rehabilitación y espacios urbanos centrándonos hoy en obra nueva y es posible seleccionar el emplazamiento de la obra ¿qué quiere decir esto? pues que los precios se van a ajustar en función de la situación de esa obra haciendo que tanto precios y rendimientos estén ajustados por ejemplo un fabricante que tenga una tarifa distinta en Alicante que en La Coruña pues esos precios están adaptados a eso en el apartado normativa tendremos una colección de normativa aplicable en nuestros proyectos de ejecución que está ordenada en función del árbol de capítulos y en el apartado de precios descompuestos ya accederemos a las unidades de obra correspondientes a nuestro banco de precios no me voy a Alquimedes sin antes puntualizar que como todos sabemos el generador de precios es un banco de precios multiparamétrico ¿esto qué quiere decir? pues que como bien indica el nombre depende de muchos parámetros y los precios se calculan en base a multitud de ellos como puede ser la accesibilidad la topografía el mercado el tipo de proyecto la situación de nuestra obra seleccionando la accesibilidad que es muy buena topografía plana y el mercado pues está en recesión moderada los precios ajustarían a esa situación de mercado por otro lado nos vamos a ir ya a cómo funciona el generador de precios con Alquimedes porque si no utilizamos el generador con Alquimedes la documentación la vamos a tener que ir introduciendo nosotros manualmente iré aquí Alquimedes control de obra para el tema no es muy extenso Alquimedes y vamos a abrir un seminario una prueba archivo nuevo y aquí nos va a preguntar presupuesto banco de precios en este caso presupuesto para poder ver las unidades de obra de los fabricantes tenemos otra vez la primera pantalla del generador de precios para seleccionar cuál es el tipo de obra vamos a obra nueva y vamos a emplear el generador de precios porque va a ser nuestra base de precios y además nuestra base de documentación asociada España generador de precios y voy a poner seminario como ejemplo si no no podemos aceptar y aquí hay dos opciones de empezar un presupuesto en Alquimedes podemos hacerlo partiendo desde cero o a partir de nuestro predimensionador ¿qué quiere decir? que si yo selecciono ninguno ¿vale? nos sale la pantalla paramétrica multiparamétrica del generador de precios seleccionando los los parámetros de la obra generales de la obra le daría a aceptar todo lo que puedo obtener voy a dejarlo en tres niveles porque esto es lo que se trae la documentación y los documentos a generar pues quiero presupuesto o presupuesto y pliego análisis de ciclo de vida manual de uso y mantenimiento y qué módulos de detalles constructivos van a estar asociados a mi obra esto partiendo desde cero ¿qué quiere decir? bueno aquí me pregunto al programa si quiero ayuda para insertar unidades de obra se me crea un presupuesto completamente vacío con todos los apartados de generadores de precios pero esto al final no nos interesa entonces vamos a ir a añadir una obra una unidad de obra de ejemplo voy a hacerlo con un jardín vertical de singular dream nos iríamos al apartado de fachadas que es la F bueno capítulo de fachadas y a la FJ que son ajardinamientos verticales y FJE pues sería para exterior vamos a hacer un ejemplo como el que ha hecho Hugo en su obra le daríamos doble clic y aquí nos llama al generador de precios podríamos hacerlo a mano pero vamos a aprovechar todo lo que nos da el generador vamos a aceptar y nos manda directamente al apartado donde se encuentra esa unidad de obra aquí podemos realizar la selección de cuál es la superficie media de nuestro jardinamiento porque eso nos va a condicionar mucho la configuración y entonces en estas unidades de obra se decidió añadir este parámetro para ajustar todavía más los precios por ejemplo voy a dejar esta por defecto la subestructura soporte que nos decía Hugo con los perfiles de aluminio de 40 por 40 por 3 con las escuadras y los tornillos y la separación que necesitaríamos la impermeabilización con su sellado de silicona que también veíamos el medio de cultivo que puede tener un sistema FP singular green dispone de otro sistema que es el F más P mixto que también tendría el sustrato y aquí tendríamos fibras deshidratadas y la vegetación con la densidad de plantación que fuese necesaria la por defecto está a 30 en el proyecto de Hugo 35 pues vamos a hacer 35 para ajustarnos al precio y como decía también Hugo las plantas en las plantas es muy importante especificar las especies porque no es lo mismo realizar un jardín vertical como decía antes en la coruña o hacerlo en palma como en el ejemplo práctico entonces voy a decirle si no especificar para hacerlo más genérico con un precio de euros unidad medio aquí tendríamos nuestra descomposición con nuestra descripción y el precio de la unidad de obra tendríamos un pliego de condiciones asociado que esto lo genera el generador de precios en función de la selección de hecho yo he cambiado el parámetro de la densidad de plantación y vemos aquí que es 35 en lugar de 30 la normativa de aplicación los criterios de medición en proyecto toda información exportable después en nuestro pliego la energía incorporada y las emisiones o la documentación de seguridad y salud para después poder realizar nuestro estudio de seguridad y salud con Aquinas le voy a dar a aceptar y se me añade la unidad de obra a mi presupuesto que estaba con todos los apartados y capítulos vacíos voy a eliminar los capítulos vacíos para que sea más no sea tan complicado después seguir los capítulos en el árbol ahora me los eliminará y vamos a ir introduciendo las unidades de obra para componer ese ajardinamiento vertical y además vamos a introducir los encofrados de aluminio de Stronghold han llegado algunas preguntas que podremos ir resolviendo yo misma al introducir las unidades de obra pero luego el propio el mismo Paco Gómez os contestará las dudas pasa por todos los apartados entonces este proceso la primera vez que lo hace estar un poquito más entonces estaríamos en el ordenador de precios en el apartado FJ ajardinamientos verticales vamos a hacer un ajardinamiento para exterior está dividido el exterior por el interior porque el manual de uso y mantenimiento que se asocia a un jardín vertical exterior o un interior no 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 se puede establecer los mismos criterios entonces como el manual de uso y mantenimiento es distinto se decide dividirlo también podríamos hacerlo para interior y entonces seleccionaríamos en el siguiente apartado que sería el riego o los remates o los trabajos de supervisión que es un jardín vertical para interior volvemos a Químedes aquí tenemos ya solo la unidad de obra del jardín con su descomposición y este simbolito nos especifica que se ha traído el pliego del generador de precios con toda la documentación que veíamos en el programa tenemos también la ficha de seguridad y salud y la energía incorporada a la gestión de residuos vamos a ponerle un rendimiento de 1 para tener un coste para poder sacar el presupuesto sino Arquímedes pues no saca presupuesto vamos a añadir también el riego y vamos a hacerlo de otra manera para que veáis que si no empleáis el generador de precios la documentación la tenéis que introducir a mano si yo me voy al generador de precios ahora voy a introducir el sistema de riego que comentaba Hugo y la recirculación de agua pues un jardín exterior de hasta 5 metros cuadrados con los mismos parámetros que la otra unidad de obra su descomposición su pliego de condiciones su energía incorporada y emisiones y su seguridad y salud si yo me voy y le doy en este icono de arrastrar BC3 sobre Arquímedes me voy a Arquímedes y lo añado voy a añadir también los capítulos veo que ese simbolito del pliego con la moneda del euro que es el símbolo del generador de precios ya no está entonces ya no tengo pliego ya no tengo pliego sin embargo si yo le doy a este a este símbolo que me manda generador y creo la partida la unidad de obra allí me la puedo traer y además de traerme su descomposición me traigo toda la documentación vamos a hacerlo bien para que luego en la documentación sea más completa vamos aquí pinchamos doble clic aceptar me lleva al apartado donde estaba le doy a aceptar que es la la unidad de obra y vamos a ver la diferencia de traérmela de una manera o traérmela de otra ahí lo vemos bueno aunque sea la misma selección aquí me de siempre añade una letra al código para que no pueda duplicar mediciones voy a eliminar la que no tiene formación y voy a hacer lo mismo añadiendo la la automatización del control del riego porque como bien decía Hugo es muy importante que el sistema nos nos avise de si hay alguna avería en nuestro sistema porque si no las plantas pues no van a crecer voy a traerla también con documentación utilizar generador de precios y me voy a la automatización del riego en un jardín vertical hidropónico ¿qué quiere decir que sea ahora de entre 10 y 25? pues que la superficie para un jardín de menor superficie ese sistema no no es descriptivo entonces no se añadiría para la prueba voy a añadirlo aceptamos si me añade la descomposición voy a añadir también un rendimiento de 1 una medición de 1 y una medición de 1 y vamos a añadir el canalón con la rejilla para que no se nos cuelen animales vamos a aquí vamos a añadir el aquí lo tenemos el canalón que son remates un canalón para el ajardinamiento vertical también arrastro sobre Arquímedes arrastro sobre Arquímedes no me va a traer la documentación como podemos ver pero para un ejemplo y voy a seleccionar también los trabajos de supervisión y mantenimiento que nos comentaba Hugo que son tan importantes para que el jardín llegue a buen camino o en término tenemos la supervisión mensual que nos decía la supervisión supervisión semestral con sus correspondientes trabajos y su supervisión anual siendo estos trabajos pues un poco optativos ¿no? opcionales porque hay que verlo in situ el jardín para saber cuál es el más acertado de todas maneras voy a coger un básico un mensual lo voy a añadir sí y tendríamos ya nuestro presupuesto de un ajardinamiento vertical como podéis ver pues unos tienen la documentación asociada y otros no entonces ahora lo lo comprobaremos al exportar toda la documentación que podemos obtener con un arquivo de eso voy a añadir también una unidad de obra que es de Strongforce en este caso voy a hacer un muro EHM la 011 me parece la 012 aquí tenemos una imagen del sistema como ha expuesto Paco Gómez en su presentación también es muy representativa las características de la edificación para calcular el precio por metro cuadrado de ese sistema por lo que en la unidad de obra también se nos dan esas opciones el número de ventanas para saber esas trampillas que nos hablaba las puertas interiores exteriores y las características del sistema la altura entre plantas paneles huecos con imágenes que nos ayudan a comprender la unidad de obra y encuentros lo que veíamos en las diapositivas los diferentes tipos de encuentro que podríamos tener en la unidad de obra tenemos nuestra descomposición nuestro pliego nuestros residuos la energía incorporada y emisiones y la seguridad y salud voy a arrastrar sobre Arquímedes y ahora me voy a traer la documentación porque si no el pliego nos va a quedar muy poco pinchamos sobre la unidad de obra y en el símbolo del generador de precios y nos manda directamente a esa unidad de obra la 12 al apartado en esa unidad de obra aceptar y ahora se nos actualiza con la con la documentación un poco porque es un muro y ahí la tenemos ya tendríamos toda la documentación vamos a hacer 20 metros ¿qué podemos obtener de Arquímedes? podemos obtener toda la documentación que queramos para nuestro proyecto el manual de uso y mantenimiento el libro del edificio instrucciones del uso del edificio terminado bueno pliego de condiciones como hemos estado viendo las prescripciones técnicas sobre los materiales la ejecución o las verificaciones plan de control de calidad también sobre según la parte 1 del anejo 1 del CTE o las valoración de mantenimiento de señal gestión de residuos la memoria gráfica de materiales o el módulo de detalles constructivos que son los detalles asociados a las unidades de obra de nuestro presupuesto que veremos mañana en otro seminario que realizamos y aparte pues en el apartado de seguridad y salud tendremos tanto el estudio básico como el estudio de seguridad y salud y obviamente el presupuesto vamos a exportar bueno para sacar los listados le daríamos archivo imprimir los listados son es la documentación asociada lo que pasa es que en CPE a esta documentación lo llamamos listado vamos a imprimir el pliego de condiciones y aquí nos diría si queremos tanto el de cláusulas administrativas y el de condiciones técnicas particulares o uno de los dos o ninguno lo que quisiésemos voy a exportarlo todo diríamos como es el proyecto promoción privada o pública como he seleccionado antes privada me lo mantiene y aceptamos como no han sido creadas estas unidades de obra CJR que es el remate el canalón y los trabajos de superversión con el generador de precios porque simplemente he arrastrado con el BC3 sobre Arquímedes no me trae la documentación entonces no quedan reflejadas en el pliego porque no trae la documentación entonces cierro y aquí tendré mi pliego de condiciones bueno administrativas y particulares si me voy al apartado del muro pues aquí en el capítulo de estructuras no aparecerá el pliego perteneciente a cada una de las unidades de obra del muro o cimentación bueno muro forjado losa y en el caso de fachadas y particiones pues tengo mi ajardinamiento vertical porque está en el capítulo de fachadas tengo aquí un ajardinamiento para exterior con su pliego tengo mi automatización del riego y el riego cierro tendría mi pliego de condiciones ahora vamos a obtener el presupuesto que puede ser otro listado en este caso tendría que ir a imprimir listado para que me saliesen más opciones aquí tendría cuadro de precios presupuesto pues un presupuesto voy a coger esta plantilla por ejemplo con la vista preliminar y nos sale el presupuesto de nuestra unidad de nuestra obra otra cosa que podemos obtener que mañana veremos con más profundidad los detalles los detalles de estas unidades de obra evidentemente las que tengan módulo de detalles tendrán detalles y las que no como los jardines verticales si que disponen de detalle constructivo pues nos iremos a relación de detalles constructivos como lo queremos en color todos voy a marcar solo ajardinamientos verticales que es el apartado que tiene en este presupuesto y así tarda menos en general y aquí tenemos una muestra de ese jardín que nos enseñó Hugo las fotos de su puesta en obra con el panel el sellado de la silicona la tubería por dentro del geotestil y los bolsillitos que se que se cortan incluye las grapas el sellado la escuadra los tornillos etcétera hasta aquí un ejemplo de toda la documentación que podemos obtener en Arquímedes si utilizamos también el generador de precios siempre utilizando el generador de precios bueno a continuación voy a dar paso a las a las preguntas vamos a empezar por Paco Gómez Paco Paco ¿estás ahí? Sí te comento te paso un par de preguntas que han llevado al panel de preguntas para ti y nos pregunta Nuria Egea que cómo se ejecutan las juntas de dilatación estructural con vuestro sistema bueno pues en el caso de realizar un muro de longitud considerable pues las juntas se disponen igual que en cualquier otro tipo de encofrado o sea en medio de entre las dos caras del encofrado se colocaría la junta en vertical se sujeta o se pegaría al propio encofrado y una vez que desencofres pues quedaría la junta dispuesta de acuerdo y nos dicen que si tiene alguna limitación de dimensiones bueno de superficie vuestro sistema en superficie no tiene limitaciones o sea las limitaciones que tiene el sistema son las propias del hormigón armado o sea en el diseño o en el cálculo de la obra ejecutar lo que hay que calcular es eso el hormigón armado por ejemplo un forjado que tenga unas dimensiones de 10 metros o sea una luz de 10 metros o de 11 pues habrá que ver digamos el canto que hay que darle a ese forjado nuestro sistema de encofrado perfectamente resiste un canto de hasta 50 centímetros de hormigón según las pruebas que hemos realizado con la Universidad de Alicante y no hay mayor problema en el forjado ponemos sopandas a cada metro o sea cada metro en línea se colocan sopandas apuntaladas y esas sopandas son las que dejamos en obra hasta los 28 días hasta que se se puede retirar de acuerdo y también nos preguntan que si puedes dar un precio aproximado del metro cuadrado en planta baja eso el precio vamos nosotros siempre damos los precios sobre proyectos depende ya de la tipología de la vivienda y demás de las piezas especiales que lleves si llevan más cantidad de piezas estándar si es un proyecto muy significativo no es igual ejecutar una vivienda que únicamente quiera el constructor muro perimetral y luego hacer la tabiquería interna mediante pladur por ejemplo que por ejemplo otro tipo de vivienda que tenga pues mucha cantidad de de tabiquería interior de paso de puerta de ventana etcétera o sea nosotros no damos un precio así a bote pronto de una vivienda de 100 metros cuadrados porque como todos sabemos cada vivienda es bien distinta una de otra claro de todas maneras si en pronto podamos verlo en el generador de precios pues tiene una aproximación claro luego ya pasaríamos a detalle el generador de precios en ese caso te da un precio aproximado del metro cuadrado en base a unos criterios que se seleccionan en la unidad de obra y que evidentemente depende mucho de la obra a la que se vaya a destinar entonces aún así siempre se puede utilizar el generador de precios para tener una orientación sí, sí vale pues hasta ahí la ronda de preguntas a nosotros a CIPE nos preguntan si se puede obtener el plan de seguridad y salud de una obra como vamos un poco pegados de tiempo te invito a que a de Arquímedes vayas a listados y veas todo lo que puedes sacar del estudio básico y todo lo que puedas sacar del estudio de seguridad y salud eso es lo más que te puedo te puedo comentar al respecto sin más también nos da vuelta a preguntar si el vídeo se puede ver en en Youtube o si se está grabando el webinar pues decir que todos los seminarios que realizamos se graban y se suben a Youtube en el plazo en el plazo de unos días desde que se realiza entonces si alguno ha llegado tarde y se quiere poner al día con el tema de ajardinamientos verticales o encofrados novedosos como los de Strongforce os invito al canal de Youtube lo tenemos aquí abierto CIP Ingenieros Youtube y en las en las listas pues tenemos todos los vídeos de seminarios o jornadas técnicas que hemos ido realizando y que echéis un listado igual que hay vídeos más específicos de de Arquímedes para ver el gran la gran cantidad de posibilidades de listados que podemos obtener desde ahí pues también se profundiza más en el generador de precios y en otros programas de la CIP de CIP por último ya decir otra vez lo del apartado de fabricantes que aquí tenemos todo el listado de fabricantes si queréis visitar los sistemas de Strongforce que nos ha estado comentando directamente sin tener que buscarnos en el árbol pues vais a fabricantes en generadoresdeprecios.info Strongforce y aquí directamente os salen las unidades de obra que disponemos de este fabricante muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que nos veamos en otros seminarios un saludo un saludo Chau y Gracias.